Música Volvemos con el ángel de River y voy a decir algo que decía Enrique Santos de Isepol ¿Qué sería del club sin el hincha? Un hincha, decía Isepolín, una bolsa vacía El hincha es el que te da sin pedir nada, ¿no? Es lo que hablábamos recién un poquito con Daniel Y tenemos en línea eso Hoy dijimos, vamos a hablar con un hincha Te saludo a Eduardo Bertierre, Roberto Alonso desde el ángel de River Junto a Daniel Galasso y Florencia Rayman Te damos la bienvenida a nuestro espacio ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo para todos y gracias por el llamado Bien, bien, estoy bien Bien, bien Esperando ansioso el partido de mañana Aunque no sea demasiado importante Pero River siempre es River ¿Cómo andan ustedes? Nosotros bien Y bueno, yo me atreví a contactarme contigo A raíz de, bueno, de lo que vos escribís en una publicación de Facebook Club Atlético de River Play Y leí dos de tus escritos Uno relacionado con eso, ¿no? Con el hincha A tus más de 1500 presencias Siguiendo a River Como todos nosotros Nosotros, junto con Daniel Tenemos también ya una carrera bastante importante por los años Siguiendo a nuestro querido y amado River Play Me gustaron tus palabras Eso de que el hincha te sigue con lluvia, con calor, con frío Llueva, truene, vaya bien, vaya mal Bueno, contanos un poquito cuál es la experiencia de ese hincha Y bueno, con la fe de siempre, ¿no? Porque, viste que hay veces que las cosas nos salen bien Y uno a pesar de todo siempre la fe la tiene, la mantiene intacta Yo voy a la cancha del año 75 Desde el primer partido contra Estudiantes de La Plata En la cancha de River Por la primera fecha del torneo Creo que fue el Metropolitano El primero que ganamos Bueno, a partir de ahí Sí, sí, el Metropolitano No dejé, claro, no dejé de ir nunca No dejé ir nunca a la cancha Qué sé yo, salgo algún día por enfermedad O a veces, bueno A veces costaba juntar el manguito para la entrada Yo siempre iba de recorrida a la casa de mi abuela Pasaba por lo de mi hermana Pasaba por el bolsillo de mi mamá también Para, viste, para rescatar unos mangos para el viaje y la entrada En ese momento iba al secundario Y bueno, así es la historia Así comenzó Y bueno, es este idilio, este amor que tengo profundo por River Desde aquel tiempo, ¿no? Vos sabés que voy a contar la historia particular Una historia muy distinta Yo, muy rara, ¿no? Porque yo arranqué Yo nací hincha de Racing Mi papá, un fanático, curioso, hincha de Racing Que me llevaba al cilindro Hasta los seis años me llevó al cilindro Mi mamá me tejía los mitones Las bufandas Y el gorrito de lana de Racing Celeste y blanco Un día mi papá me llevó al Monumental A ver un partido de visitantes Porque mi papá me llevaba a todos lados A todas las canchas Fui como hincha de Racing Hasta los seis años Y fui al Monumental En el año 65 En 1965 me llevó A la que hoy es la Tribuna Centenario Que en ese momento era la Tribuna Visitante Y bueno Mientras me dejó paradigma Ahí en la vereda Mientras acá Viste que se sacaba la entrada En lo que es en la entrada principal Las boleterías que estaban en la entrada principal Ahí a la izquierda Al lado donde está ahora Atención al Socios Ahí había las boleterías que estaban Ahí en esa esquinita Estaban las boleterías Y me dejó paradito Yo tenía seis años Me dejó paradito ahí en la vereda Y bueno Mientras lo esperaba Sacar la entrada Tenía seis años Mientras esperaba sacar la entrada Entré a mirar para arriba Empecé a mirar para arriba Y realmente No terminaba más Me conmovió tanto Me gustó tanto Que después bueno Entramos Ahí por la entrada Que tiene por Figueroa Alcorta Y llega a la Tribuna Y la verdad Que no miré el partido No miré absolutamente El partido Quedé obnubilado Con la camiseta Los colores La cancha Y así fue Así fue Que me hice hincha de River Y en el año 68 Estaba llamando El año 65 En el año 68 Mi papá me llevó Por primera vez Como hincha de River Un Quilmes 3 River 3 Quilmes 3 Fue la primera vez Que fui a la cancha Como hincha de River Este Y bueno Después La anécdota que tengo En el año 72 No sé si me están escuchando Sí, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Perfecto En el año 72 Yo tenía 13 años Todavía, viste No había ido casi No era un asido Concurrente a la cancha Jugaba El 15 De octubre De 1972 Se jugaba El superclásico River Boca Era el día De la madre Boca River En realidad Cancha de Vélez Cancha de Vélez 5 a 4 ¿Cómo? El 5 a 4 Sí, correcto Correcto Bueno, yo era chico A mí me La verdad fue un día de la madre Viste, esos días de la madre Que uno Se lo dedica realmente A comer A estar ahí En familia Bueno, vino un vecino Un vecino De abajo Un chá de boca Este Que me invitó a la cancha Me invitó a ver el superclásico Cuando de movida Le dije que no Honestamente De movida A entrada Le dije que no Porque me parecía Que dejar a mi mamá En el día de la madre No era lo aconsejable Mi vieja Rápido Se levantó Y me dijo ¿Cómo no vas a ir? Es la oportunidad De tu vida ¿Cómo no vas a ir? Nunca fuiste un superclásico Que yo me obligó Casi que me empujó a ir Y bueno Fui Y este hinchado de boca Me llevó A la tribuna de boca Me llevó A la tribuna de boca Claro Arranca River Ganando 2 a 0 Y yo contento Por dentro Pero tranquilo Es decir Después se ponen ellos 4 a 2 Y realmente Me entró a bajar La presión Me entró a sentir mal Era un día Era un día de primavera Medio soleado Era un día así De Que se lo comó ahora 22, 23 grados Pero con sol Y molesto Que se yo Entonces Me empecé a sentir mal Creo que me empecé a sentir mal También por el tema Del resultado Entonces me fui a mojar La cabeza Cuando volví River se había puesto 4 a 3 Entonces bueno Ya me quedé tranquilo Después me fui Fui bajando Porque entré Por la parte de abajo Entró Y me puse Junto frente Al alambrado Con la nariz pegada Al alambrado En la parte de atrás Del arco De repente River hace El 4 a 4 Realmente Ya estaba Yo la verdad Yo estaba por Terminar partido Ya estaba Recontra contento Y veía Toda la gente Que estaba enfrente Toda la gente Que estaba En la tribuna De enfrente Que era maravilloso Verlo Yo la verdad Odiaba estar de este lado Y no de aquel De repente River hace el 5 4 Hace el 5 Morete Y fue con tanta Violencia En mi imaginación Tengo como que La pelota Me salpica Al golpear A los piolines Este Y bueno Ahí fue El delirio total De la tribuna Enfrente Y yo Contenido Que no pude gritar No pude gritar Porque no pude gritar La reacción Que tengo Es darme vuelta Y esa reacción De tenerme Desde que tuve Darme vuelta Me hizo ver Que lo que vi Con el tiempo Porque en el momento No me di cuenta Lo que vi Con el tiempo Y el tiempo Me hizo ver Que es Maravilloso Ver A tu enemigo Futbolístico A tu peor enemigo Deportivo Verlos Verlo destruido Verlo sufrir Estamos hablando Deportivamente No estamos hablando Verlo mal Verlo Destruido Como los vi Eso lo fui valorando Con el tiempo Y la verdad Que me quedó Un recuerdo Maravilloso De ese día Realmente Eso es Fantástico Lo que tengo Que me voy a llevar A la tumba Creo que en algún momento Escribí Algo escuro En Facebook También Porque siempre Tengo el vicio De escribir Algunas cosas En Facebook Y creo que escribí También algo Relacionado Con el 5 a 4 De ese día Y bueno Todo lo que me provocó Y el privilegio Que siento todavía De haber vivido eso De haber vivido Desde la tribuna Desde la tribuna De enfrente Desde la tribuna Equivocada Haber vivido Un triunfo Tan pero tan significativo Como el de ese día Eduardo Daniel Te saludo ¿Cómo te va? Sí Daniel ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Vos? Mirá Bien, bien Acá Daniel estaba escribiendo Publica en Facebook Tenemos Este Los matadores Los diablos rojos La academia La máquina Adivina cuál es El único equipo Que no tiene Mote Ligado al buen fútbol Sí, realmente No Ellos, viste Cómo es el tema Huevo, huevo, huevo Junta, junta, junta Es la verdad Viste Ellos no tienen A ver Vos preguntás El ídolo de River El ídolo de River Es el Beto Alonso Es de la bruna Qué sé yo La máquina Francescoli Ortega Gallardo Aymar Un sinnúmero Ellos Junta Son todos Los de fuerza Junta Rabina Pazucci Todos esos Chicho Serna Recién tuvieron El primero En Riquelme Con Riquelme Recién conocieron Un poco El fútbol Ahí nomás Tampoco Viste Pero recién Conocieron un poco Lo que se trata Jugar esto De jugar al fútbol Sabes 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 por qué Te decía esto Eduardo Porque Siempre Venimos Escuchando Desde los medios Un perfil Característico Del hincha De San Lorenzo Como creativo La hinchada Más creadora De Racing Como El fiel ¿Cuál es el perfil Que vos le asignás Al hincha de River? Porque tampoco Lo dice Al hincha de River ¿Viste? Sí Al hincha de River Hubo un cambio Realmente hubo un cambio En la década del 70 River perdía Era general ¿No? Era general La única Era por ahí La de Bo Que era más Más seguida En ese momento Que el hincha de River En los 70 No ganaba Los dos primeros partidos Si ya la tercera fecha Ya era Un poquitito Más y menos gente Si la cuarta O quinta fecha No ganaba Ya era cada vez menos Y después Llegaba el momento Que si River Iba a mitad de tabla La gente dejaba de ir Y había muy poca gente En la calle En la cancha Hubo un cambio Hubo un cambio Que yo creo Yo creo Que fue provocado En el 2011 Después del 26 de junio Aunque previamente También en las malas River empezó a crecer Con su gente Y yo creo Que fue ahí Donde se dio Un vuelco Grande 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 Con respecto al hincha Y se volvió Fiel Seguidor Firme Y dio un vuelco Grandísimo Me acuerdo Que hubo Un partido Que creo Que jugó River En Catamarca Que llenó Hasta una montaña Que estaba al lado No solo el estadio Había una montaña al lado Y estaba llena 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 de gente La montaña Mirando hacia el estadio Tratando de ver Así en puntita De pierre Alguna partecita De la cancha Posteriormente Posteriormente Díaz No sé Ponele al mes Jugó Boca En el mismo estadio Y no fue lo mismo Yo creo Que hubo un cambio Un vuelco Impresionante De la gente De River Yo creo Que fue provocado Por sufrimientos Por los sufrimientos Que tuvimos que padecer Cuando estábamos Cuando estábamos Con la panza llena Por ahí El hincha de River Se volvía Sibarita Como decía El mariscal En algún momento Pero después no Después empezó A ponerle el hombro Empezó A ponerle Voz Y grito A cada A cada 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 Conjornada ¿No? Me parece que el sufrimiento Fue lo que hizo un cambio Que generó un cambio Importante Impresionante En el hincha Con respecto A la presencia ¿No? Porque ahora Hoy River Si tuviera un estadio Para 150 mil personas Lo llenaría Que no es lo mismo Que no pasa con Boca Buenas noches Gordo Florencia Te hablo ¿Cómo estás? Buenas noches Florencia ¿Cómo andás vos? Bien Bien Acá Escuchándote atentamente Y bueno Nada Te quería Preguntar Te estaba escuchando Y decía ¿No? Vos notaste un cambio ¿No? Sí ¿Un cambio? ¿Un cambio A mal? ¿O por ahí Como un poco Relativo? ¿Cómo? Porque no vas a comparar Esa época Con la hinchada ahora ¿No? Con la euforia Con el público Más ¿Cómo lo ves? Ahora No, no, no Ahora es No, no, no Son cambios Son etapa De la vida de River Y la vida de institución Institucional River Sigue siendo Un club exigente River Sigue siendo Teniendo El ADN Que nos caracterizó De siempre El ADN Del buen fútbol De Qué sé yo Del toque La gambeta Qué sé yo River Sigue siendo Lo mismo Lo que cambió Fue quizás Lo que dio Un vuelco Grandísimo Fue quizás El haber sufrido Todo eso Es como que Hizo replantear Al hincha La necesidad De estar Al lado De River En ese momento Y bueno Una vez que estuvo En las malas También hay que estar En las buenas Es decir Para mí Es casi El cambio Es bueno Bueno para River Porque agota Todas las tribunas Agota todas las entradas No hay No hay posibilidad Casi de conseguir La gente se desespera Por conseguir una entrada Pero River No deja de seguir No deja de ser De seguir siendo Un club Exigente Un club Con Con un ADN Un club Con una característica Y con una identidad No dejó de ser eso River sigue siendo igual La verdad es que Con su gente Su gente Decidió apoyarla Más de lo que De lo que era Apoyar antes Eduardo Te llevo Al 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 equipo Actual Nosotros En la primera Media hora Estuvimos Este Analizándolo Un poquito Eh Nuestra premisa Siempre es que River está por arriba De técnicos Jugadores Dirigentes Y demás ¿No? Eso Este No 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 se No se Este No se transmite De ninguna otra manera Que no sea esa Pero como Como ves En este momento El fútbol Actual que tiene River Como lo Como lo Notas Bueno Lo que pasa Que venimos También Con la vara Demasiado alta Por lo que Nos dejó El muñeco ¿No? Lo que nos dejó Gallardo Fue Realmente La tranquilidad De uno Se sentaba Y sabía No se hacía Problemas Vos te sentabas A mirar arriba Y sabías Que algo iba a hacer Algo iba a pasar Por más que a veces También tuvo Tuvo espaldas Y tuvo también Distracciones Que nos costaron Punto Pero bueno De todas maneras La espalda Que traía el muñeco La La tranquilidad Que nos dio Las alegrías Que nos dio El muñeco Hacía que por ahí Perdonáramos Todos los errores O Tratáramos De obviar Los errores Porque sabíamos Que si Hoy no teníamos Una alegría La próxima vez La vamos a tener Porque sabíamos Que siempre Una alegría Nos iba a dar El tema De Michele Realmente Mira Quieres que te diga Lo que le dije A alguien A quien quiero mucho Le digo Para mí El problema De Michele Es que es muy Pero muy Hinchada de River Pero muy Hinchada de River Y no sabe Separar el corazón De la razón No sabe Separar Es decir A mí Es demasiado Temperamental Con River A mí me pasaría Exactamente lo mismo Yo me cegaría Y no sabía Qué hacer Yo creo Que es lo que le falta La templanza La cabeza fría Como para poder Decidir en los momentos Adecuados Qué es lo mejor Que era lo que tenía El muñeco El muñeco Viste Que usaba Craneaba Y salía algo Y ganaba el partido O lo empataba Por algo Por algún Invérito Que sacaba Como fue el día Del peselazo Realmente El muñeco Tenía esa cosa La cabeza fría Y tenía también Al lado La persona adecuada Que sabía Aconsejarlo Abantarlo Y darle la templanza Necesaria Para que el muñeco Tomara las decisiones Acá en este caso Me parece que No solo Le pasa lo mismo A de Michele Para mí Pinola También es muy Hinchada de River Para mí Lux también Es muy hinchada de River Y no tienen La templanza Esa cabeza fría Como para tomar La decisión adecuada En el momento Adecuado Entonces es por eso Que se equivocan Porque A ver Es llamativo Que muchas veces Erran de la misma manera Cometen el mismo error Fecha tras fecha Cometen el mismo error A mí me parece Que es Que el temperamento Ese fanatismo Por River Que creo que me pasaría A mí exactamente Lo mismo Ese fanatismo Por River No los deja ver Con claridad Cómo solucionar Tal situación Que se pueda llegar A tener en el partido Es una opinión Quizás No sé Yo no puedo decir Que Demichelis A esta altura del partido No sepa de fútbol Para mí Sí sabe El tema Es que no lo sabe Emplear Porque quizás Para mí En San Lorenzo Si estuviera en San Lorenzo Para mí sería Un técnico Que estaría Haciendo historia Si estuviera No sé En No sé En Hundacán Qué sé yo Pero le toca Estar en River Del cual Es muy hincha Es muy hincha Y para mí El corazón Le juega Malas pasadas Yo Por ahí Puedo coincidir Contigo De que Lo del corazón Y la razón ¿No? Pero Yo creo que Él se preparó Para ser técnico ¿No? Y un técnico Tiene que saber Separar la paja De trigo Creo yo ¿No? Yo creo que Yo creo que Él en este momento Después de ese Encontronazo De ese chisporroteo Que hubo con los referentes Yo creo que se siente Para mí Personalmente No digo que sea así Se siente En la obligación De colocar A esos A esos Que nos dieron Prácticamente Un montón De gloria Junto con El muñeco Y que no sabe Parar eso Pues fíjate que El muñeco No se casaba Con nadie Si Ponce No se casaba Con nadie Mucho tiempo Antes de retirarse Y lo Y lo hizo El banco Y nunca Tuvo ningún Tipo de problema Yo creo que ahí Es donde me parece Que De Micheli Por ahí Por lo que decís vos Es tan fanático De River Que no Que no puede Separar eso Y puede ser también El tema De haberse equivocado Haber equivocado El camino La manera De encarar La relación Con el grupo Y puede ser también Que el hecho De haber Hablado de más Cuando fue Aquella reunión Aquel asado Con los periodistas Le haya Jugado una mala pasada De tal manera Que sienta ahora Un compromiso Con ciertos jugadores Y que por eso No sale nunca Yo la verdad A mi Nacho Me gusta como juega Porque creo que es el Que le da la pausa Pero a mi Hay veces Que Lanzini Realmente está Para salir Y no lo saca Evidentemente No lo saca Es como que hay Algún compromiso Y muchas veces Sale barco Que por ahí Está mejor Que Lanzini Y Lanzini queda Lo mismo pasa Con Enzo Día ¿Cuál fue el motivo ¿Cuál fue el motivo Por el cual salió Enzo Día? ¿Me entendés? Es decir Hay cosas Situaciones Que se dan Que uno Uno desconoce Uno no entiende Tampoco Por eso digo Que para mí Son equivocaciones Cometidas No digo Eso hace que para mí Es una opinión Así realmente Se armó Las corridas Yo no sé Si Pinola Es lo mejor No sé Si Lux Es lo mejor Para un tipo Que realmente Venía La verdad Venía a hacer Las primeras armas Como de Té Acá Y justamente De River Yo creo Que a los Té Les pasa Exactamente Lo mismo Son muy Muy fanáticos De River Creo Creo que Ese es el Meollo De la cuestión Ese es el origen Del problema Este No sé Si se habla Por ahí Que viene Este chico Como era Que era De las inferiores Que era Que era Número 2 Que está ahora En San Martín De Tucumán Frontini Frontini Este Dicen que habla Que viene Frontini Y Frontini Aparentemente Hizo una campaña En Atlético De Tucumán Y por ahí Lo ordena Por ahí Le ordena Las ideas Y lo hace Tomarse un respiro Antes de tomar Una decisión O lo hace Meditar mejor Las cosas Ojalá Yo la verdad Honestamente Lo que más quiero Que le vaya bien A Le Micheli Realmente Porque haber dejado La comodidad De Alemania Haber trasladado Toda la familia Los hijos Adaptarlos De nuevo Y realmente El sacrificio Es muy grande Estaba allá Tranquilito Cobraban euros Y el tipo Decidió venir Embarrarse acá Y la verdad Que se merece Que le vaya bien Igualmente Hace cinco meses Festejamos un título ¿Viste? Es decir Ojalá Ojalá mejore Ojalá Año que viene Pelemos la copa Ojalá Que estemos bien En todo Eduardo Se nos termina El programa Agradecerte Y como Dije yo Al principio ¿No? Como diría Dije Polín Que sería De Cruz Sin el hincha ¿No? Y vos Acá Acá reflejado Realmente Lo que sentimos Todos los que somos Hinchas de River Así que De mi parte Te agradezco Te mando un saludo Gracias por tu tiempo Gracias a vos Roberto Un saludo Para Florencia Para todo el equipo Y para Para toda la gente Y para todos los hinchas de River Bueno Te mando un beso grande Gracias por llamarme No, gracias a vos Gracias por tu tiempo Luego Bueno Nos Prácticamente Ya nos tenemos que ir Mañana River Juega un amistoso Con Colo-Colo Después va a jugar En el Estadio De Mendoza Frente Independiente Creo De esa provincia Como Preparándose El martes Volvemos a Encontrarnos La selección Juega 21 a 30 Así que Nosotros Hasta las 21 Vamos a estar Con el ángel de River De mi parte De mi parte Me despido Y como siempre Que los colores Que tenemos En nuestro corazón Vayan siempre para arriba Chao Quiero aclarar Quiero aclarar Siempre y cuando La transmisión No empiece antes No de la radio Yo pedí Yo este Me comuniqué Con las autoridades De la radio Y me dijeron que La transmisión Comienza a las 21 horas Por eso Bueno Perfecto Manifiesto De que vamos a estar En nuestro horario habitual Nos vemos Nos vemos Gracias Roberto Nos vemos Dani Chao Gracias Gracias